Córdoba tiene 128 localidades turísticas y tiene más de 180 festivales, lo que nos da como provincia la particularidad de que realmente podemos tener festivales que hacen al deleite de los artistas que nos visitan, del ocio, de la gastronomía, de la fe religiosa. Tenemos festivales de todos los gustos para todos quienes nos visitan y es el rango de distinción que tiene Córdoba por encima de otras provincias. Lo más importante de todo esto es que hay que acompañar el esfuerzo que hacen los municipios y comunas, los intendentes y presidentes comunales, porque realmente se trabaja mucho para un festival y hoy, lamentablemente, las cosas hay que hacerlas con un esfuerzo y un sacrificio terrible, porque el costo de los artistas, indudablemente, que muchas veces actúa negativamente sobre las arcas municipales. Pero uno debe entender que los festivales en Córdoba tienen el sabor, la sustancia de que es parte de la promoción y la difusión y es parte de lo que la gente que viene de afuera viene a buscar. Caramuchita tiene festivales muy importantes y lo más importante de todo es que se siguen manteniendo durante el tiempo y esto hace de que realmente podamos brindar un nivel de excelencia en materia de festivales en nuestra región. La programación, el calendario es inmenso, intenso y muy dinámico, pero además incluye todo el territorio de la provincia de Córdoba. Acá la Munchita está teniendo este despegue, ha puesto en el calendario La Cruz, esta movida del Festival del Baleario que convoca, que homenajea, que tiene espectáculos de primer nivel, pero la provincia dice presente, acompaña del área de cultura. Digo, esta dinámica que le permite a las localidades más pequeñas contar con estos festivales es un efecto transformador a posteriori, porque esto implica un desafío muy grande que los pone después en un beneficio que tiene que ver con el desarrollo, la presencia, la inversión posterior del turista. Bueno, la prueba está de que nosotros tenemos en la provincia 128 municipios turísticos y hay más de 180 festivales a lo largo del año y tienen que ver con la gastronomía, con la historia, con la cultura, con la religiosidad, con el ocio, con el esparcimiento, con todo lo que conlleva a esta actividad tan linda que es la actividad del turismo. De hecho, Córdoba hoy está teniendo una ocupación plena, se ha adelantado el verano, creo que esto es muy importante, creo que todavía nos falta mucho en materia de prestación de servicios, pero creo que cada año sale mejor y cada año son mayores las inversiones que tenemos en Caramuchita y son mayores los niveles de trabajo que generan estas inversiones. Por lo tanto, el Estado debe acompañar. Creo que con el tema de la fibra óptica, con los gasoductos troncares de aproximación, con las redes domiciliarias, son elementos fundamentales para el desarrollo de la gastronomía, de la hotelería y también del ámbito familiar. Creo que el turismo es un gran dinamizador de la economía y es a través del turismo que se logran todo este tipo de cuestiones. Además de la carrera política, de que tu hijo es uno de los referentes y emergentes de la política que renueva caras y figuras, sos un empresario, un inversor, sos un hombre que entendés de lo que tiene que ver con la cultura del desarrollo turístico porque hay emprendimientos en el contexto familiar. Digo, también podés hablar como palabra autorizada, como persona que ha invertido y que entiende que el riesgo forma parte de esto que tiene que ver con la actividad cultural. Indudablemente. Yo nací y me crié en la unidad turística de Embalse. Mi viejo y mi viejo se jubilaron ahí. Así que si hay algo que conozco es la base de lo que fue el turismo social, que hoy hay un concepto erróneo. Creen que el turismo social que hizo el general Perón en esos magníficos hoteles que hoy están destruidos es para marginales. No, no. Es para gente que realmente aspiraba a tener un nivel de elevación social. Y creo que eso ha sido lo más importante, darle la dignidad a la gente. No porque sea turismo social vos los tenés que tratar a quienes van ahí como si fueran tipos que no tienen posibilidad de pagar. Tenés que darle las mejores comodidades, la mejor comida, las mejores sábanas, como era antes. Y eso es lo que nosotros estamos pretendiendo para que realmente Carabuchita vuelva a tener no solamente la hotelería que hoy tiene en distintas localidades, sino que también el turismo, lo que fue un ícono del turismo social en Latinoamérica, como han sido los hoteles de turismo de Embalse y de Chapadmalal, vuelvan a brillar con todo su expletor. Tenemos un complejo polideportivo espectacular, donde se han desarrollado durante años las competencias Vita, donde se han organizado certámenes deportivos de toda naturaleza. Y bueno, creo que en la medida que se va evolucionando, se van cambiando, creo que hay que cambiar también la mentalidad, la forma de pensar y poder brindarle lo mejor a la gente que nos visita. La síntesis de lo que estás diciendo tiene que ver con que estamos en una comuna que organiza una actividad cultural de convocatoria popular como siesta de un partido totalmente distinto al que vos representás. Y sin embargo, hay una mancomunión, una armonía, pero además una mirada tan común respecto de todas estas cuestiones que hay un compromiso y un acompañamiento natural en este momento. Yo hace 12 años que soy legislador por el Departamento Unino Milano. Hace 12 años que presido la comunidad regional de Caramuchita. Siempre hemos trabajado de esta manera, porque creo que las diferencias partidarias las debemos plantear cuando hay elecciones. Después trabajar por los objetivos comunes que tenemos en Caramuchita.